La Dirección Seccional Valle del Cauca informa a la opinión pública el resultado operacional contra la estructura denominada Oriente. Gracias al trabajo de la Policía Nacional, específicamente de su Policía Judicial, Sijín, se logra identificar y desarticular esta estructura dedicada al tráfico de sustancia estupefaciente tipo cannabis, la cual era adquirida en el Departamento del Cauca, transportada por las vías del Valle y distribuida a nivel nacional. Se logra la identificación de ocho integrantes de la organización, cuyo cabecilla era reconocido con el alias del Viejo. De igual forma, se logra materializar varios eventos con incautación de más de 17 toneladas de esta sustancia tipo cannabis o marihuana, la cual se convirtió en la mayor incautación a nivel nacional. De igual forma, se logra impactar las finanzas de esta estructura con el comiso de varios de sus bienes, incluyendo algunos tractocamiones que fueron cobijados con esta medida cautelar. La Fiscalía 11 especializada materializa las órdenes de captura que fueron proferidas en contra de estos ocho integrantes y fueron puestos a disposición de la Judicatura en el Departamento del Cauca, donde se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De igual forma, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural las ocho personas. La Fiscalía habla con resultados.